No dejarme, me, me, me Me aturdó la noche que quedó en la pena Que pena, oh, casi no ver Daré el perdón Otras pasas y algo mal da Otra vez Me quedaron Mira la soledad, quiero Mira, la soledad, quiero mirar La, 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 la La, 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 la Así vamos reir viendo Me son aquí Quizás me sé